Vene, bonum best perum omnibus bovis, espero vos bene abeatis, baleatis, tututum, esto sí, perfecto, ok. Hay una mano levantada, muy bien, así me gusta, antes de que pregunte. Bene, primum, no, aliquas, facciamus primum omnium, bene, antequam incipiamus, antequam incipiamus, bene, facciamus aliquas interrogaciones. Primum omnium pensum ce, quis fecit, quis fecit, pensum ce, ali quis fecit, pensum ce, bien, la manita es levantada, perfecto. Ergo, facciamus iterum pensum ce, cuivult respondere, mementote, cuivult respondere, tollat manum, bene, tollat manum, bene, Ioannes, Ioannes et Adriana, quis est quintus, quis as quintus, quittus, quittus, queri, filius, julic, emilia, queri. Bene, ergo, quis as quintus, quittus, quittus, est, potetis iterum dicere, iterum respondere, fili, fili, iuli, no, filius, 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 optima, iuli, emiliaque, sic, ita, emiliaque, ic. Ah, iuli, diec. Digetis, ergo, iuli, genitibus, singularis, emiliaque, optima. Familia Cabrera, quis sunt medus et davus? Quis sunt medus et davus? Medus, medus, medus et davus, servi, optima, optima. De, servis sunt. Servis sunt, optima. Et possumus dicere aliquid, aliud, podemos decir algo mas? Servi, cuius, cuius servi sunt? Cuius servi sunt? Quis est Dominus? Dominus, medi et davus? De, e, e, julius, de, de, julius. ¿Y Nancy? ¿Cómo lo escribimos? ¿Yulius? ¿Algo modo? ¿Yulius? ¿Optimo, Ergo? ¿Marcus ne cuocue servus Yuli est? Minime. Marcus fili Yuli est. ¿Optime, Ergo? ¿Minime? ¿Podemos decirle Marcus non servus, ser fili Yuli est? ¡Optime! ¿Cuida Dios? ¿Ioanes et Adriana Iterum? ¿Cuius filia est Yulia? ¿ Becca? Yulia est filia Yulia et Emilie. Yulia y Emilia, optimo. Quinta interrogación. ¿Cuáles libres son en la familia Yuli? Fito, ¿puedes responder? ¿Puedes responder eso? ¿Puedes responder eso? ¿Cuáles libres y cuáles son en la familia Yuli? ¿Cuáles libres y cuáles son en la familia Yuli? ¿Cuáles libres y cuáles son en la familia Yuli? ¿Cuáles libres y cuáles son en la familia Yuli? ¿Cuáles libres y cuáles son en la familia Yuli? ¿Cuáles libres y cuáles son en la familia Yuli? Una filia. Optima. Optima, optima. ¿Quién salió? Familia cabrea. Iterum. Denuo. ¿Cuat servi in familia sunt? ¿Cuat servi in familia sunt? In familia sunt centum servi. Optima. In familia sunt centum servi. Servi. Optima. Optima. Servorum. Ah, ¿posamos díxere alio modo? ¿Posamos díxere alio modo? ¿Cómo lo díxemos? In familia sunt centum servi. Optima. Quia hoques nominativos pluralis. Es subiectum, ¿vene? Centum servi sunt uvi in familia iuli. ¿Vene? Fet posumus etsem respondere alio modo. De otro modo. Alio modo. ¿Cómo lo posumus díxere? E andem sensum, e undem, perdón. E undem sensum alio modo. In familia. In familia. Ajá. In familia. Sum. Centorum servorum, ¿no? No, 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 mínime, mínime. Sed, sed, fere, fere, fere. Casi, casi, sería. Simili. Sergo in familia. Multorum. 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 Servi multorum. Sunt multiservi, ¿no? Sunt multiservi. Sunt multiservi. Sed, multorum, no, mínime, ik. Ioannis, Ioannis, fortase potest respondere. Ioannis et Adriana. Quia nuper locuimus, locutisumus, deoc. Incluso, ¿vale? Feministi, Ioannis, 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 in familia. Ajá. Juli. ¿Y estás? Cerno. Ego volo, 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 volo adivere, sí, adivere significa usar. Volo adivere, vocabulum numerus, numerus. ¿Cómo lo decimos? En familia, Ioannis, es numerus, números, no, es magnus, números servorum. Bene, numerus, est magnus, in escatis, magnus, numerus servorum. Optime, optime. Sed, sed, pusomos dicere, oc es, oc, bene, se havet, bene. Recta est. In familia, Iuli, est magnus numerus servorum. Bene. Sed, ego volo dicere, quot, quot. Centum serviergo. Ego posum dicere, in familia, numerus servorum, est centum. Bene, intelicitur. Bene. Sí. Bene. Nunca habemus, habemus tres modos. Tres modos, bene. Ergo, in familia, sunt centum servii, optime, recte. In familia, Iuli, est magnus numerus servorum. In familia, numerus servorum est centum. Centum est numerus servorum. In familia, Iuli. Bene. Bene. Intelicitur. Intelicitur significa, ¿se entiende? Intelicitur. Intelicitur, feria, intelicitur, ¿se entiende? Ita, pat. Bene, optime. Ergo, num sira domina est, quis pote respondere, quis vult respondere. Bene, fito, iterum, iterate. Fito. Num sira domina est. Fito, Maurizzi? Vis, vis a respondere, Maurizzi? Ergo, num sira domina est. Minime. Sira. Ancilia est. Chileta, optima. Sira, anchilla est. Optima. Ana. Ana, Ana. Quest domina chilarum? Quest domina chilarum? Justo esa no la respondí, padre. Quest domina chilarum? Domina chilarum est. Amelie. Emilia, optima. Emilia. Emilia. Recuerden que la A-E se une y se dice E, ¿sí? Al menos en la pronunciación eclesiástica o itálica. Ita. Emilia. 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 Optima. Sentencia nona. O interrogation nona. Gracias, Tibiana. María Carmine. Es ne Cornelius virgrecus? Es ne Cornelius virgrecus? Minime. Minime. Cornelius. Cornelius. Vir, romanus. Vir, romanus. Romanus. Aut, dominus. Romanus. Es ne Cienpo sus dicheres. Pero es bene, bene. Optima. Cristófore. Nun puella vocabulum masculinum est. Nun puella vocabulum masculinum est. Minime, pater. Minime. Puella femeninus vocabulus est. Vocabu? Vocabulum femeninum. Optima. Optima. Ergo. Puella vocabulum femeninum est. Est. Optima. Gracias, Bobis. Ergo relinquimus ic. Et petimus ic. Escribiamo sale ques ic. Ques est. Ques est. Nunc, revisemos omnes interrogaciones quam iam shimus. Bene? Quam iam shimus. Iam shimus, no? Ya sabemos. Iam shimus. Quis est. Ques est. Ioannis et Adriana. Quis est Iulius? Quis est Iulius? Dicatis omnia omnia cuevos citis. Omnia cuevos citis. Todo lo que puedo decir. Ajá. Quis est Iulius? Iulius es bir romanus est. Bir romanus et cuidadius. Pater familia. Familia. Pater? Familia est. Otra vez? El est? No, no, no lo repitamos. No hace falta. Ajá. Pater familia. En realidad saben que hay una expresión, hay una expresión que viene y ya está hecha, y no tiene una lógica latina sino griega, que se dice el pater familias, pater familias, todos juntos, el padre de familia, y se usa en latín. Entonces se puede decir directamente pater familias, así, y se escribe así, ¿no? Pero no lo digamos a que todavía no lo sabemos. Vamos a decir pater, podemos decir padre de los hijos, o padre de una familia grande, podemos decir. Iulius es bir romanus est bir romanus et. Pater? Ajá. Et dominus servorum servorum paucorum aut multorum servorum. Multorum. Ajá, óptimo. Multorum. Et cuidaliu. Cuidaliu possumus dicere. Es bir romanus, es pater, es dominus servorum multorum. Vene, óptime. Dijil aliud. Possumus sic, dicere, exempli grazia, pater liberorum, liberorum paucorum. Paucorum. De pocos hijos, ¿sí? Pater liberorum paucorum. Vene. Óptimo. Cue est. Cue est. Cue est. Cue est. Gracias Bob, Giovanna. Familia Cabrera. Cue est Emilia. Cue est Emilia. Vamos a poner color rosa. Nos van a hacer una denuncia por discriminación. Pero bueno. Cue est Emilia. Emilia. Emilia es. Mater romana. Óptime. Cuidaliu. Cuidaliu possumus dicere. Emilia es mater romana. Femina. Femina. Et femina. Podemos decir femina pulcra. Femina. Femina pulcra. ¿Sí? Emilia es mater romana. Et femina pulcra. Et. Domina anchila. Es. Domina anchila una. Unius tantum moda. Anchile. Unius. Unius. Anchile. Anchile es una. Una anchile. Unius anchile. Aut. Multarum. Anchilorum. Anchilarum. Anchilarum. Óptimo. Arreco. Et femina pulcra. Et domina. Anchilarum. Multarum. Aucarum. A ver. Multarum. Multarum. Óptimo. De muchas esclavas. Multarum. Anchilarum. ¿Ven? Óptimo. 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 Quisalius. Gracias, Bobis. Maurizzi. 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 Dicas. Aliquid de Marco. Quis est Marcus? Quis est Marcus? Marcus. Filius. Ilius. 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 Emiliacue. Puerro Manus. Puerro Manus. Óptimo. ¿Más? Bien, óptime Est, le ponemos el verbo final, ahí está Est, óptime Óptime María Cito Cito, Cito Cue est Delia Cue est Delia Delia Est Anquila Ancilla Ancilla Yuli Et Emilia Yuli Et Emilia Óptime Cuidaliu Cuidaliu possumus díxere Es ne romana An greca Romana Romana No, no, no Minime Minime, ergo Delia Est Greca Óptime Delia Est Ancilla Yuli Et Emilia Et Femina Greca Femina greca Óptime Nihilaliu Yam Satis Satis Óptime Venis Bene, bene Bene, bene, bene Pergamus Cuius est Ajá Filius Marcos Filius Marcos Es Est Filius 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 Yuli Yuli Óptime Yuli Fivolumus Emilia Eque Et Emilia Bene Bene A ver, a ver Un segundito Porta un segundito A ver Sí, 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 está Perfecto Bene Marcus Filius Yuli Emilia Eque E E Iterum María Carmine O Cristófore O Cui Vult María Carmine Cuius est Anchilla Cira Cuius est Anchilla Cira Anchilla Cira Ay, perdón Cira Es Cira Est Anchilla Emilia Emi ¿Cómo Dichemos? Emilia Emilia Óptime Emilia Óptime Óptime Familia Cabrera Gracias a ti María Carmine Familia Cabrera Emilia Eque Es Interrogatio Ad Cogitandum Bene Debetis Cogitare Em Uy no Me equivoqué Cuius est Provincia Hispania Hispania Cuius Provincia Est Hispania Est Provincia Romana Romana Optime Ergo Provincia Romana Ergo Hispania Es Provincia Imperium Romanum Imperium Romanum Bene Seabet Hispania Imperium Imperium Romanum Vene Terminatio Declinatio Vene Imperium Romanum Aut Alio Modo Hispania Es Provincia Provincia Del Imperio Romano ¿Y está Ergo Del Imperio Romano Hijo De Julio Hijo De Emilia Siervo De Imperi Optime Imperi Romani Romani Optime Optime Ergo Hispania Es Provincia Imperi Romani Es Provincia Provincia Romana Vene Optime Bene Intelicitur Hispania Es Provincia Imperii Romani Y Es Provincia Romana Provincia Romana Bene 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 Hay una interrogación Familia Cabrera Dos porque son dos No valen por dos Así que Cuyos 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 Cervus Est Medus Aumelius Melius Cuyos Cuyos Servi Cuyos Servi Sunt Medus Et Davus Es lo mismo Pero en plural Cuyos Servi Sunt Medus Davus Medus Et Davus Servi 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 Ajá Julio Juli Juli Parva Apolla Juli 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 Ah Juli Optime Optime Dominus Ergo Medus Et Davus Servi Juli Et verbum Como Dicons Est 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 Unus Medus Est Davus Est Medus Et Davus Sunt 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 Optime Optime Serbi Juli Sunt Optime O due Sunt O duo Ita ita Duo Servi Juli Sunt Ita Duo Servi Juli Sunt Optime Bene Relinquimus Ic Et Pergimus Quod Sunt Fito Quod Sunt Quod Sunt Liberi Quod Sunt Liberi Juli Emilieque Quod Sunt Liberi Juli Emilieque Liberi Julius Emilieque Liberi Iñoscatis 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 Juli Ah Optime Juli Emilieque Emilieque Tres Sunt Tres Sunt Optime 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 Fito Aliam Questionem Aliam Interrogationem Quod Sunt Servi Iñoscatis 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 Multorum Servorum Multorum Servorum Servorum Iñoscatis Servi Sunt Multiserbi Sunt Multi Sunt Quod Sunt Me Ministis Quis Quod 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 Sunt Centum Centum Ah Centum Sunt Centum Iñoscatis Sunt Centum Optime Bene 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 Quod Alliud Quod Quod Sunt Maria Carmine Maria A Carmine Quod Sunt Liberi Tui Quod Sunt Liberi Tui Quod Liberi Mea Liberi May Se los adelanta Liberi May Liberi May Sun Cinco Tampoco sé Cómo se dice ¿Ves la pantalla O te la estoy tapando? A ver No me está tapando Ahí Unus Duo Tres Quod Quincue Seco Seco Óptime Rigo Quincue Sunt Quincue Óptime Óptime Cristófore Cristófore Quod Sunt Liberi Tui O vamos a hacerlo Más Non Para no usar El Non Liberi Una Filia Tantum Ah Bene Bene Para no usar El Tui Y el May Voy a preguntar De nuevo Voy a decir Quod Sunt Liberi Carminis O Uxoris Tui Uxoris Bene Ergo Non liberi Non multi Tantum modo Ergo Non sunt Liberi Sed Solum Una Filia Filia Parva Una filia parva O si no Más Parvula Todavía Más cariños Chiquititos Parvula Bene Optime 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 Bene Uvi Uvi est Maurici Uvi es Hispania Uvi est Hispania Hispania In Imperium Imperium Romanum Est In Imperium Romani Est In Imperium Imperium ¿Cómo decíamos? A ver, ¿alguna que me acuerde? En Italia, en España, en familia, en... Imperio Romano. En Imperio Romano est. ¿Num Britannia en Imperio Romano est? ¿Num Britannia en Imperio Romano est? Mínime. A ver, vamos a poner otro. ¿Num Britannia en Imperium Romano no es? Britannia en Imperio Romano non est. Non est, óptima. Óptima, óptima. Bene. Ubi est, ubi est, Argentina. Ubi sumus, ubi est, Argentina. Ubi est, Argentina, Auritzi. Ah, ó, bueno, ouali. Ubi est, Argentina. Argentina in América Est. Óptima. Óptima. Ubi est, Fluvius Argentius. Horrido de la Plata. Fluvius Argentius. Uh, ubi est, Fluvius Argentius. Horrido de la Plata. Fluvius Argentius in... Eh, no. Eh, es... Eh... ¿Cómo se dice Buenos Aires? Argentina, digamos. Así lo hacemos más fácil. Fluvius. Ah, bueno. In Argentinan Est. In Argentina Est. Vamos a poner así. Propiamente vamos a saber que sabemos el genitivo. Es Fluvius Argenti. Sí. Fluvius Argenti. In Argentina Est. Óptima. Bene. Pergamos. Pergamos. Relimpiumus ubi est, ubi est. Yam shimus ubi sumus. Britannian Imperio Romano Est. Ah, ita, ita. Bene, bene, dici. Bene, dici. Ego... Me se ve historia, perdón. Britannia in Imperio Romano Est. Germania in Imperio Romano. Germania in Imperio Romano non est. Vamos a poner así. Britannia cuocue in Imperio Romano Est. Bene, gracias. Et pergimus. Es ne... Es ne Delia Domina Romana. Es ne Delia Domina Romana. Minime. Delia Femina Greca Est. Femina, Femina Greca Est. Num... 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 Num Domina Est. Num... Delia Domina Est. Eh... Minime. Ajá. Delia... Serva Est. Optime. Ergo, Delia Serva Est. Ergo, Delia Femina Greca Est. Ergo, Delia Femina. Eh... Vamos a poner acá, directamente... Venga. Serva Est. Non Domina. Ser. Serva Est. Optime. Serva. Melius Est. Anchilla. 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 Anchilla Est. Bene, bene, bene. Ahora, ahora, nunquita. Fito. Familia Cabrera. Familia Cabrera. Num Germania in Imperio Romano Est. In Imperio Romano Est. Mínime. Mínime. Ergo, hubies. Mínime. Hubies Germania. Germania. Non Imperio Est. Optime. Non in Imperio Romano Est. Bene, bene, bene. Recte. Recte, recte. Recte, recte. Recte, recte. Num... Maria Carmine. O Lucia. Lucia et Renzo. O Lorenzo. Lucia. Lucia et Lorenzo. Num, numerus, liberorum, Iuli, o familia Iuli, Manius Est. Num, numerus, liberorum, Iuli, o familia Iuli, Manius Est. Num, numerus, liberorum, liberorum, Iuli, Manius Est. Doctor. No sé si no es que no anda el micrófono o que no han respondido todavía. ¡Ita! ¿Ita, Ita, Ita? Lucia, bueno y sin otro que tenga el micrófono prendido y que pueda responder Num numerus liberorum iuli manius est Mínime Mínime, óptime Mínime Númerus liberorum parvus est Númerus liberorum parvus est Óptime Óptime, óptime Acuérdense de esa pistita que Esa sudita de que si la pregunta va con Num ¿Sí? Generalmente suele ser negativa El 99,9% Como dicen los desinfectantes Desinfectantes Entonces si preguntan Num Al menos sepan que es lo más seguro que es no Que la respuesta es no Vene, vene Vene, vene Relicmus ic Et Pergimus Cuidest Ah, y pregunto a los de Allá de los de Entre Ríos y aquella zona de Buenos Aires Que esto lo conocen bien Cuidest Oc Cuidest Oc Cuidest Oc Se los digo Se los digo que no lo hemos dicho todavía Esto se dice Culex 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 Así se enuncia Cu Culi Cis ¿Qué dice? Ahí está Cu Culi Culi Culex Culex Ajá Cuides Oc Culex Culi 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 Amici nostri Amici nostri Culex Culi Culi Bede Un mosquito Ajá Aquí es mosquito Un mosquito Culex Cuides Cuides Ita, ita Cuides Italia Cuides Italia Ah, cuis Eh Vídeamos, vídeamos Daniela Daniela et Paula Necio Cuis Cita Daniela et Paula Cuides Est Italia ¿Qué es Cuid? Ajá Cuides Italia Sí, muy Revolta Cuides Italia Italia Cuid ¿Qué es Cuid? Cuid Cuid, por ejemplo Yo dije Yo pregunté recién Pregunté Cuides Oc ¿Sí? Lo que está acá en la foto ¿No? Cuides Oc Y la respuesta Ah Un mosquito Y está Oc Es Culex Culex Cuides Cuides Yo puedo decir Cuides Miren mi cámara Cuides Oc Cuides Oc Cuides Oc Es que es Grex Mania Grex Es que no veo la cámara Es un país Pero no sé Ajá Pero digas Ale Que Guijam Chimus Italia Est Est Es Un país No sé Una península Podemos decir Es Ajá Península Sí, 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 igual Dice Península Península Est Óptima Península Est Óptima Este Pos Provincia Romana Est Provincia Romana Provincia Romana Cuides ¿Qué pasa? Lo bueno ¿Alguien está viendo la cámara? ¿Alguien me vea a mí? Ergo Cuides Oc Cuides Oc Liberi 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 Sunt Marcos Et Quintus Ah, óptima Óptima Ergo Est Liber 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 Nobus Anticus Nobus O Es Nenobus Liber Ic Es Nenobus Es Nobus Y te Ergo Es Liber Nobus Liber Nobus Óptima Bien Pregunto ahora ¿Se han entendido las preguntas que hemos hecho? Más o menos Estas son preguntas básicas Estas son preguntas básicas Básicas que van a salir todo el tiempo Una y otra vez Pero bueno, ahora quise verlas todas en conjunto Para que las tengan Sepan la cantidad de cosas que ya hemos visto Aunque parezcan pocas Aunque parezcan pocas Y les pido mucha paciencia Ustedes van a ver que esto a veces parece un poco infantil ¿No? El latín a este ritmo Y tal vez algunos ya sepan algo de latín Y les parezca un poco como eso Como muy básico Muy infantil Pero es necesario que en este curso vayamos Paso a paso Para que cada cosa quede bien asentada Y sobre eso bien asentado Vayamos poniendo algo más difícil ¿No? Así que por eso entonces Tengan mucha paciencia Bueno, quedan últimos minutos Necesito ego indillo O volo Ego volo Duo homines Duos homines voluntarios Ergo Vir et femina Cuiave musik Est Delia et Libanus Et legamus odie coloquium Coloquium secundum Quis vult Legere Quis est Libanus Libanus et Delia Ego parte Bene Nancy Delia Et Vir Vir cuidam Carlos Bene Carulus Optime Ego Optime Optime Ergo Potetis leggere Ego Ego sum Ovaliquid Quis vult Ese narrator Narrator Narra Narrator Quis vult Facere Ego 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 Eta Fito Bene Ergo Fito tu legis Ubi Ik Bene Narrationem Et postea Carolus Facit Libanum Et Nancy Facit Delia Bene Incipiamus Coloquium secundum Pergas Fito Incipias Delia Anchira Est Libanus Est Servus Libanus No Que Domina Tue Delia Domina Mea Est Emilia Iulius Dominus Meus Est Dominus Dominus Meus Est Cornelius Et Fabia Est Domina Mea En Maña Familia Iuli Est Maña Mea Quoque Familia Magna Est Tua Familia Non Tua Set Cornelius Familia Est Nun Ceteri Servi Cornelius Tui Servi Sunt Familia Domini Mei Est Familia Mea Quo Servi Sunt Y Familia Tua Centum Servi Anchilacue Anchile Anchilacu Liberi Quo Sunt Anchilicue Liberi Quo Sunt Tres Duo Fili Et Una Filia In Familia Numerus Liberi Parvus Est Sed Numerus Servorum Non Est Parvus Quot Servi Et Quot Anchilicu Sunt In Familia Domini Tui Decem Servi Decem Que Anchile Decem Que Servi Decem Que Anchile Decem Servi Decem Que Anchile Decem Parvus Numerus Est Sed Decem Decem Et Decem Sum Vigenti Vigenti Non Es Parvus Numerus Familia Mea Es Magna 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 Non Magna Parva Est Necue Tua Est Familia Bene Optima Eges Brevis Brevis Breve Coloquium Bene Videtis Viginti Bene Viginti Decem Et Decem Viginti Bene 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 Ic Posumus Ic Habetis Bene In margine Habetis Explanacionem Decem Ex Viginti XX X Bene Optime Relinquimus Ic Odia Si Ita Feria Tercia Proxima Si Martes Die Martis Proximus Incipiate Incipiate Legere Incipiatis Legere Capitulum Tercium Bene Capitulum Tercium Nomine Puer Improbus Puer Improbus Et Facite Solvite Pensa Si Potetis Bene Solvite Pensa Exercitia Facite Exercitia Nihil Aliu Et Sicut Semper Ego Dico Legite Legite Multum Voce Mania Voce Mania Non voce Parra Non voce Parra Voce Mania Bene 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 Seabet Bonum Exercitium Est Legere Voce Mania Bene Voce Mania Ergo Relinquimus Dejamos 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 Grabar